Este es un Kia Picanto, se le cambió todas las luces a LED, como puso exploradoras, luz media, altas, corpullos, direccional en LED. También se le cambiaron las luces traseras. Este es un Kia Picanto, se le ha llevado a salvar a LED, como se le ha llevado a salvar a LED.